¡Suscríbete al canal! No te dedique a negociar, pero lo hago para ayudar a los menos afortunados. Eres increíblemente amable. ¡Pues no has visto nada! Estoy experimentando con una nueva crema embellecedora. Esa crema librará a la escuela de las pústulas grasientas y espantosas que plagan a nuestros compañeros pubescentes. Pero me quedé sin el ingrediente clave, pus de bubotubérculo. Los bubotubérculos crecen en el bosque prohibido. Ojalá pudiera pagar a alguien para que los recogiera por mí. Puedo intentar buscarle algunos si tengo tiempo. ¡Maravilloso! Lo haría yo, pero no me apetece. Solo necesito unos bubotubérculos. Son silvestres, así que tendrás que buscar por ahí. Nuestros compañeros afectados cuel... ¡Sacarisa! ¿Qué me había pedido que hiciera? Recoge bubotubérculos en el bosque prohibido para mi nueva crema antiacné. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sacarisa! ¡Suscríbete! 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 A veces... ¡Suscríbete! 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 ¡Mirate ahí! ni que te hubieras comido un gusarazo. No sé qué tal me iría en un sitio como este. Aquí es donde Sakarisa dijo que fuera. ¿Dónde están esos bubotubérculos? ¡Rebelio! ¡Oh! ¡Oh, qué mal huele! Solo cuatro más, menos mal. ¡Rebelio! ¡Se suponía que eso era alguna clase de ataque! ¡Incentio! ¡Qué suerte, un troll! ¡Petímicos totales! ¡Especial! ¡Confrrito! ¡Difindo! ¡Incentio! ¡Vamos! ¡Grande! ¡Compringo! Procedo. ¡Desmayo! ¡Expelean! ¡Incendio! ¡Compringo! ¡Expelean! ¡Defiendo! ¡Rebelio! Con eso bastará. Debería volver donde Sakarisa. ¡Confringo! ¡Protego! ¡Confringo! ¡Incendio! ¡Reducto! ¡Incendio, protego! ¡Aficionados! ¡Confringo! ¡Incendio! ¡Pilíficos totales! Aquí hay algo. ¡Acción! ¡Incendio! ¡Rebelo! ¡Rebelio! 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 ¡Espaix! ¡Rebelio! ¡Eclisicus totalus! Esto lleva mucho abandonado. ¡Eclisicus totalus! ¡Rebelio! Quienes piensen que su plan es el único camino, que recuerden el pasado reciente, de no haber elegido custodios. ¡Eclisicus totalus! Me lo pones muy mal. ¡Portego! ¡Está ahí! ¡No! ¡No! ¡Confrido! ¡Espeleante! ¡Decido! ¡Incendio! ¡Qué miedo tienes aquí! ¡Cuidado! ¡Se acabaron las bombas! ¡Desmayo! ¡Confrido! ¡Despeleante! ¡Portego! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Decido! ¡Es una vergüenza hacer esto a animales sin rebelio! ¡Confrido! ¡Espeleamos! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Qué sorpresa más agradable! Con Fringo Espelearmus De fondo Espelearmus Accio Levioso Repulso Arresto no es ¡Gracias! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! 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 ¡Espelearmus! ¡Rebelio! ¡Lumos! 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 No es el objeto ¡Lumos! 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 No, 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 no. Re-rebelio. Re-rebelio. Acción. Re-rebelio. 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 Yo me ocuparé de ti. ¡Aquí! ¡Legio! ¡Chase, créeme! ¿Habrá un sitio más acogedor que Hucksmith? ¡Sacarisa! Tengo los bubutubérculos que quería ¡Espléndido! Espero que no te haya costado mucho ¿Me los das? ¡Claro! Me alegra haberselos encontrado Gracias, toma el pago Ya puedo empezar a perfeccionar mi poción para ayudar a nuestros granudos compañeros No sé quién debería estar más agradecido Si nuestros compañeros granudos o yo Algún día el mundo mágico conocerá mi nombre Y tú habrás tenido un pequeño papel en ello